Hola chicos y chicas, estamos en Robotic y os venimos a presentar el nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Es un proyecto que va a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto el número 11 que es el que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Vais a ver que en esta ciudad que estamos preparando tenemos desde coches autónomos y una serie de sensores que nos indican todo lo que está pasando en esta ciudad. Os dejamos con el proyecto y os explicamos cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!